Bueno, no requiere demasiada presentación. Nuestro siguiente invitado, estamos junto al director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Daniel, bienvenido. Estamos ahí con la situación de Alparaíso. Estos tres asesinatos en 48 horas. Ayer se daban cifras para Santiago bien escabrosas. También 16 asesinatos en las últimas dos semanas. Sumémosle a eso los secuestros. La semana pasada en O'Higgins, esta persona, este empresario de Rancagua, tuvimos dos más en Iquique. Tuvimos una retención de persona en Pomayre que finalmente termina asesinada. Y un largo suma y sigue. Si sumamos en Serronas y otras cosas más. ¿Qué está pasando? Yo creo que hay una ciudadanía bien alertada que se pregunta qué está pasando porque estamos con estas cifras. ¿Cuándo, por el contrario, escuchamos, no sé, al subsecretario Monsalga esta semana evaluar bien el plan Calle Sin Violencia y decir que los homicidios han bajado? Así es. A ver, primero, la pregunta es muy buena porque la verdad es que no hemos profundizado todo lo que debemos en qué es lo que está pasando. Hay delitos de, en los mismos delitos que estamos viendo en los últimos días, son, hay delitos de muchas características diferentes. Hay delitos que están vinculados al crimen organizado, hay delitos que pueden tener vínculos con violencia intrafamiliar, hay delitos que pueden ser cometidos por organizaciones, hay otros que pueden ser personas individuales. Tenemos muchas dinámicas delictuales que están generando mucho daño en paralelo y, por lo tanto, tenemos que profundizar el análisis de los delitos que están ocurriendo para poder tener medidas que sean realmente efectivas. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué cosas sí sabemos? Hay un aumento en los homicidios, lo hemos conversado otras veces, un porcentaje muy grande, alrededor de un 70% en los últimos 6, 7 años. Los homicidios que han aumentado son homicidios con violencia, o sea, todos los homicidios son con violencia, pero homicidios cometidos con armas de fuego, fuera del contexto familiar, por imputados desconocidos. Los homicidios antes eran más bien vínculos entre personas y una ira momentánea, ahora las características de los homicidios han cambiado de manera muy importante. Estos homicidios diferentes tienen más vínculo con organizaciones delictuales y lo que estamos viendo en Chile es que hay una instalación de ciertas organizaciones que están generando mucho daño y para poder atacar eso tenemos que tener medidas muy distintas a las que hemos tenido históricamente. Pero, perdón, antes de ir a las medidas, perdón, Davor, y para el diagnóstico también, ¿ustedes desde Paseo, Ana, están de acuerdo con esta mirada que tiene el subsecretario del Interior de decir que el plan Calles sin violencia ha sido efectivo y que desde que se implementó la FESTA se han reducido los homicidios en un 15% o son cifras que están desactualizadas y no estamos contabilizando estos últimos? Porque, de verdad, y ayer el gobernador metropolitano lo tildaba como una pandemia de homicidios, a uno le llama mucho la atención que todos los días, Daniel, algo que antes no nos tocaba, estemos dando cuenta no de un homicidio, sino de varios. Es que por eso es tan importante hacer el análisis y separarlo, porque puede ser que están disminuyendo los homicidios vinculados a... En las estadísticas generales ha habido una disminución en el total, pero es muy distinto un homicidio por ajuste de cuenta, es muy distinto un homicidio que puede estar vinculado a un secuestro, por ejemplo, con una medida extorsiva, o un homicidio que puede estar vinculado a violencia de género o violencia intrafamiliar. Entonces, no hablar de que disminuyeron los homicidios en general sin hacer ese análisis particular de cuáles son los homicidios que están disminuyendo, no nos parece que uno pueda sacar conclusiones de eso, y menos aún pensando en un programa Calle Sin Violencia, que si bien consideramos que es positivo los patrullajes, por ejemplo, que es una de las medidas principales que tiene el sistema, porque previenen ciertos tipos de delitos, es un poco complejo relacionar patrullajes preventivos con una disminución de los homicidios. El patrullaje previene otro tipo de delitos y no particularmente los homicidios. Entonces, esto vuelve una antigua discusión. En materia de seguridad, para poder implementar políticas públicas que podamos evaluar y que sean serias, necesitamos hacer un diagnóstico primero, después implementar una política que esté relacionada con lo que queremos solucionar, cuáles de estas tipologías delictuales de homicidio son las que queremos atacar, y después con esas dos cosas podemos recién relacionar que si hay una disminución de homicidios tiene una relación con la medida que implementamos. Ese análisis completo no lo tenemos, no lo conocemos y por lo tanto no podemos hacer un vínculo hoy día entre que la disminución de homicidios sea producido por un programa en particular que está operando. Pero Daniel, no es un poco tarde para comenzar a hacer los diagnósticos, porque uno mira el panorama con los secuestros, las extorsiones, los homicidios, los portonazos, la encerrona, y uno dice, bueno, ¿en qué parte estamos bien de toda esta historia que conocemos día a día en las noticias? Porque la verdad es que uno como chileno, como periodista, no ve ningún punto que se da a favor, que uno diga, aquí estamos bien, aquí la chuntamos, aquí estuvo bien el gobierno de Piñera, de la señora Bachelet, el gobierno del señor Boric. Si no hacemos diagnóstico nunca vamos a estar bien. Lo que hay que separar es, los diagnósticos no implican no actuar. Bueno, hay que actuar y hay que actuar rápido, pero no hay que dejar de entender qué es lo que está pasando. En Chile llevamos muchos años de políticas públicas, hemos duplicado el presupuesto en seguridad y justicia cada 10 años, un crecimiento enorme, duplicado la cantidad incluso de, sí, casi duplicado la cantidad de policías que tenemos en el país, y seguimos pensando que la solución es tener más policías. Pero la verdad es que si ya la hemos duplicado y no hemos tenido condiciones distintas delictuales, es porque el proceso no ha sido implementado correctamente. Entonces, hay un problema en que se ha instalado una sensación de que no es el minuto de diagnóstico y es el minuto de actuar, y digo, nunca hay que separar esas dos cosas. El que hagamos diagnósticos profundos para poder actuar seriamente no es contradictorio a que actuemos, pero tenemos que actuar responsablemente. Y ahora, el actuar responsablemente, ¿qué significa? Porque hay ideas sobre la mesa pero que no prosperan o que andan a una velocidad que realmente uno dice es muy lento para lo rápido que ha avanzado el fenómeno, el crimen organizado. Se ha hablado aquí, yo no sé cuántas veces ya perdí la cuenta del tema de las armas. Hoy día uno ve que los delincuentes están armados, fuertemente armados, y que hoy día son capaces de utilizar su arma para robarte un celular. Y frente a eso hay muy pocas cosas que uno pudiera hacer. O sea, yo creo que todas las personas ya están con alarmas, con perro, con rejas, con púas, con todo lo que pueda en su casa. Pero ¿qué haces con estos delincuentes sueltos que hoy día están dispuestos a matar por un celular? Se ha hablado del marcaje de las balas, ahí está. Se ha hablado del tema de las armas hechizas, mayores fiscalizaciones en aduanas, no sé en qué va. Mayor control de armas, no sé en qué va. Tenemos un señor de las armerías que está preso, no sabemos en qué va esa investigación. Es decir, ¿cómo se reacciona o cuándo se actúa? Porque yo estoy de acuerdo contigo, pero estamos como siempre en el diagnóstico y siempre en qué hay que actuar, pero no se entiende bien el ritmo de la actuación. Yo estoy del mismo lado. Estamos del lado de los que necesitamos que se actúe en paralelo, que se hagan diagnóstico profundo y que se actúe. Y que todas estas medidas que hemos hablado se empiezan a implementar de una buena vez. Tenemos un caso hoy día muy preocupante que ha estado en todos los medios, que es el tema, por ejemplo, la corrupción de ciertas instituciones de la Comisión del Mercado Financiero. Se ha hablado mucho de cómo se logra corromper a unas personas, por ejemplo, en particular. Una de las medidas principales, a ver, dando un paso atrás, el crimen organizado es lo que está generando mayor daño hoy día en Chile. Hay organizaciones criminales que están operando. Las armas, cuando se ingresan al país, es porque hay una organización que es capaz de meter esas armas, pasarlas por aduanas, armarlas, después venderlas a través de un comercio, tener los contactos con los delincuentes que quieren usar esas armas. Entonces, no podemos pensar inocentemente que como las armas aparecen, sino que hay una organización que logra introducir esas armas y distribuirlas dentro de las personas que las quieren usar. Si tenemos una organización de ese tipo, tiene que pasar por varias instituciones públicas. Tiene que pasar por aduanas, tiene que pasar por aeropuertos o por puertos. Después, en los territorios pueden actuar las policías. Hay muchas instituciones, los municipios, muchas instituciones que podrían ver estas situaciones y actuar. Si esas instituciones, y esta es de las principales recomendaciones contra el crimen organizado que tenemos internacionalmente, si esas instituciones son factibles de corromper, no van a cumplir su rol fiscalizador. Y, por ejemplo, allí hay una línea que se habla muy poco, pero que es muy importante en Chile. Fortalecer la capacidad investigativa y fortalecer la protección que hacemos de estas instituciones para que no sean corrompibles. No hay que pensar que la corrupción es simplemente que tener personas que no son probas suficientemente y que cometen delitos, por lo tanto, sino que hay mecanismos extorsivos que hacen que esas personas cometan esas acciones. Ya, pero Daniel, ¿eso se hace? No, no se hace suficientemente. Pienso que el ejemplo de los fuegos artificiales es ideal para esto. Porque también pasa eso, están prohibidos, no se debería tener fuego artificial, pero por algún lado esos fuegos artificiales entran. Y la pista está, o sea, está a tal punto que están los fuegos artificiales en un lugar avisando que llegó la droga. ¿Por qué no se hace como la línea inversa de ir, pesquisar quién tiene el fuego artificial, saber quién es esa persona, tomarle sus antecedentes, saber si pertenece a una pandilla, no sé, y hacer hacia atrás la recapitulación? Lo mismo con las armas. ¿Por qué eso no se hace? Como que es una pregunta súper básica. O a lo mejor se hace y no lo sabemos. Hay muchos factores. En realidad no puede dar una solución, pero hay muchos factores. O sea, Carla, primero, nosotros tenemos que, por eso que hablamos de los diagnósticos, si uno no entiende cuáles son las dinámicas que se dan y por qué no se producen los efectos que nosotros queremos, la verdad es que no vamos a resolver el problema. Muchas veces pensamos que la norma, la ley, va a ser suficiente, pero muchas veces esa ley no tiene un correlato con las instituciones. Por ejemplo, estamos hablando de ahora la ley del mercado financiero, inteligencia financiera, que es muy relevante para perseguir la ruta del dinero. Muy relevante. Entonces, le damos facultades a las instituciones para que puedan compartir información. Aduanas, servicios de impuestos internos, comisión para el mercado financiero. Si esas instituciones compiten entre sí para tratar de dilucidar el caso cada una de ellas y no trabajan colaborativamente, la verdad es que no hacen ningún avance. Entonces, no basta la ley, sino que tenemos que pensar en cómo se estructuran las organizaciones y cuáles son los incentivos que tiene cada una para que trabajen coordinadamente. Y esto puede parecer, claro, para la ciudadanía una cosa como, pero ¿cómo puede ser? Es que es. Si uno no se da cuenta que son humanos los que trabajan dentro de la institución y que tienen incentivos personales, y no se hace cargo de eso, de generar los incentivos correctos, la verdad es que muchas medidas que pueden parecer muy efectivas dejan de tener impacto. Y lo mismo, hago de nuevo un correlato con esta situación de corrupción. Si no nos damos cuenta que las instituciones que fiscalizan también tienen riesgo de ser corruptas y de no fiscalizar lo que tienen que fiscalizar, tampoco va a dar lo mismo que aumentemos las penas, que pongamos obligaciones de entregar información, si es que no hacemos que sean más transparentes, si no generamos mecanismos, por ejemplo, de relación compensada, que hagan que esas instituciones estén más protegidas de la corrupción. Sí, lo quiero llevar a otro tema, al tema de los secuestros. Usted hoy día dirige Paz Ciudadana, que es una fundación que nace en nuestro país el año 92 después del secuestro de Christian Edwards, que fue un secuestro de carácter político. Han pasado 30 años y uno se pregunta dos cosas. Uno, ¿qué se ha hecho en el camino? ¿Qué ha hecho Paz Ciudadana para investigar este delito, para promover esto como política pública? Y lo otro, ¿qué tan cerca estamos de que hoy día tengamos un nuevo Christian Edwards? Que sea un fiscal, un parlamentario, un ministro. A ver, tenemos... De nuevo hay que entender que los delitos de este tipo, los delitos de secuestro también tienen distintos fines. Pero el secuestro político, que no lo hemos tenido hasta hoy día, 15 de noviembre, quizás lo van a tener. Eran secuestros de organizaciones... El secuestro se usa por organizaciones criminales, que muchas veces están vinculadas al terrorismo, para su financiamiento. Y evidentemente eso es una situación que todavía estamos en riesgo, que afortunadamente en la historia de Chile no se repitió por un tiempo largo, pero hoy día estamos en riesgo de que eso se vuelva a repetir. Y por lo tanto tenemos que tomar un montón de medidas. Nosotros como fundación hemos propuesto el largo de enumerar la cantidad de cosas, pero pasan por tres aspectos básicamente. ¿Pero estamos cerca de que secuestren un parlamentario, un alcalde, alguien que sea relevante en el mundo político? A ver, el decir estamos cerca o no es muy difícil. ¿Hay riesgo de que eso pase cuando estamos viendo que existen secuestros de personas que no parecieran estar suficientemente protegidas? Sí, estamos en riesgo, evidentemente. Eso puede pasar. ¿Estamos avanzando hacia delitos que son más violentos? Lamentablemente sí. ¿Qué medidas tenemos que tomar? Prevención temprana, persecución más efectiva y también protección de todo el sistema de seguridad. Daniel, yo discrepo ahí con usted porque recuerdo, y de hecho conversamos en aquella oportunidad en mayo del 2020 cuando fue asesinado don Alejandro Correa por un sicario, el país se espantó y puso el foco sobre el sicariato y mucha gente levantó la voz. Estamos en el 2023 y prácticamente toda la semana aparecen cuerpos flotando en el río, cuerpos desmembrados en alguna parte del país. Y ya no es noticia, ya nadie se impacta por el sicariato que partió hace tres años. ¿No corremos el mismo riesgo con los secuestros de aquí a un año más, que esto ya sea de todas las semanas? Corremos el riesgo y por lo tanto es inmediato que tengamos que tomar estas medidas que estamos proponiendo hace tantos años. ¿Y cuáles son esas medidas en términos de enfrentar el secuestro? Primero, lo evidente es la persecución y una persecución más efectiva. ¿Por qué la persecución no es efectiva hoy día? Porque tenemos incentivos mal puestos en la fiscalía. Si uno mira los resultados de las investigaciones, suelen quedarse con los últimos eslabones y no escalar en las cadenas delictual. En los casos se puede detectar incluso a la persona que cometió el homicidio, pero esa persona no lo cometió solo. Es un sicario que fue mandatado por una organización que está más arriba. No, y eso quiere decir, hay una subcontratación que al final hace que a lo mejor llegues al que fue subcontratado, pero no al cabecillo. Ese es el tema. Si es que no generamos incentivos, porque ¿cuándo se resuelve el caso? ¿Cuando detectamos a la persona que cometió el homicidio o cuando desarticulamos a la organización delictual que mandó a cometer ese homicidio? Si nos quedamos con incentivos, de nuevo, las instituciones son gestionadas por personas. Entonces, si esa persona no tiene ese fiscal, no tiene los incentivos y no tiene un mérito distinto, un premio distinto, cuando logramos desarticular la banda y le damos atribuciones y capacidades para poder hacer ese avance en la persecución, la verdad es que esto lo vamos a seguir condenando a los elabones más débiles, que son los más reemplazables, y se van a seguir cometiendo los mismos delitos. ¿Qué cosas hay que hacer ahí? Bueno, acceso a información, información financiera. Muchos de estos delitos que se cometen son para un beneficio económico. Hay que seguir la plata, la ruta del dinero. Perseguir la ruta del dinero. Y el proyecto de ley que hoy día está en tramitación es razonable, el que permite, de inteligencia financiera, que permite compartir mayor información. Pero insisto, no basta con el proyecto de ley, sino nos hacemos cargo de cuáles son las formas en que va a operar ese proyecto, porque va a ser operado por personas. Esa es una línea. ¿Y endurecer las penas, Daniel? Porque hoy día un secuestro entiendo que va de 5 a 15 años. Si es que no detectamos a la persona que está cometiendo el delito, ¿qué vamos a sacar con aumentar las penas? Las penas dan lo mismo. Dan lo mismo. Ya, aquí es un gran enemigo. No es el tema de aumentar las penas, la verdad es eso. ¿Pero no es disusivo? ¿Que se va a ir como cadena perpetua si participan? Hace pocos meses atrás se aumentaron las penas, que partían de 3 años, ahora 5 años, y no habíamos visto un aumento. Pero si una persona no tiene antecedentes, 5 años puede ser libertad vigilada. Puede ser poco, pero también está demostrado, y esto han habido estudios, de que las personas no se inhiben, cuando van a cometer estos delitos, de estas gravedades no se inhiben por un aumento de la cantidad de años. Le dan nomás. Le dan. O sea, si tienen la sensación de que no los van a encontrar. Hay que pensar que muchos de estos delitos son cometidos por jóvenes, en edades en que el riesgo incluso es más atractivo que menos atractivo. O sea, el aumentar las penas, la verdad, hace que esas personas, cuando están en mayor nivel de riesgo, puede validarse más con sus pares, puede cometer delitos aún de mayor gravedad. Entonces, como decía, ¿qué cosas hay que hacer? Primero, por supuesto, la persecución y fortalecerla. Segundo, la prevención temprana, involucramiento delictual. Y aquí esto no lo miramos muchas veces porque creemos que es de muy largo plazo, pero la verdad es fundamental. El fin de semana conocimos que había un aumento del 63% de niños excluidos del sistema escolar. O sea, si estamos con ese problema, es la verdad, mano de obra, hay un riesgo de que esas personas inician carreras delictuales. No quiero estigmatizarlo, no es directo el vínculo, pero es un factor de riesgo. Y por lo tanto, si no nos hacemos cargo de eso, vamos a tener más posibilidades de que hayan jóvenes involucrados en conductas delictuales. Y por lo tanto, eso también hay que mirarlo y tenemos que hacernos cargo. Y en tercer lugar, proteger a todo el sistema. Los fiscales tienen que estar protegidos. El crimen organizado busca, y es uno de los requisitos que tiene para operar un territorio, es corromper a las instituciones públicas. Lo hace. Y por eso que insisto tanto en la relevancia del caso que se conoció ayer, esta grabación... ¿Caso Hermosilla? Exactamente. Porque eso es la forma en que opera el sistema y se corrompen las instituciones. Y al corromper las instituciones, dejan de investigar, dejan de sancionar. Y dan permisos para operar a ciertas organizaciones. Y eso también lo tenemos que evitar. ¿Y cómo se evita? Protegiendo a las instituciones. Pero también, con este término, proteger a los fiscales, proteger a las víctimas y proteger a los testigos. Si un fiscal no está protegido, no va a poder ejercer su trabajo. Y un testigo, menos aún. Y también tenemos muchas deudas ahí pendientes. Daniel, la última pregunta, porque se nos va el tiempo. Ha estado en el debate estas últimas horas. ¿Citar o no al Consejo de Seguridad Nacional? ¿Sirve de algo que el gobierno los cite para abordar esta crisis de asesinatos, de portonazos y de delincuencia? ¿O no? A ver, yo creo que es una medida que... A ver, hoy día la situación delictual que tenemos amerita que tengamos a todas las instituciones coordinadas y funcionando en conjunto. Entonces, si buscamos ese objetivo, sí es necesario que existan estas conversaciones y que se reúnan para poder establecer medidas que puedan ser útiles para poder abordar la situación. ¿Cuál es el nivel de gravedad y de daño que amerita que se cite o no? Es una cosa que no está establecida tan métricamente. No tenemos una medida. Pero evidentemente que es recomendable que todas las instituciones hoy día, en situaciones como las que estamos viviendo, se coordinen para funcionar en conjunto. Bien, pues Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a usted. Gracias, Daniel. Que te vayan mucho. Muy bien, muy buen día.